Buenas noches, Jorge, soy de Autorreal del Consejo Regional 13 de Ayacucho, agradeciendo al canal 25 por esta oportunidad para poder hacer algunas afirmaciones respecto a este problema que tenemos. ¿Podrías tú hacerle tal vez la réplica al amigo tecnólogo que decía que por ejemplo los biólogos no están preparados en bioquímica clínica o hemoterapia? ¿Es tanto así? ¿Sí? Miren, acá no se trata de de repente confrontarnos entre grupos profesionales, se habla de la salud pública y la salud pública es integral. El error que se está cometiendo tal vez del Colegio de Tecnólogos del Perú es de que ellos quieren monopolizar, o sea, quieren constituir como un eje de un componente de intervención del tecnólogo exquisitamente para el tema laboratorio. Pero se tiene que entender que la ley del biólogo, este proyecto de ley, la 723, es que tiene que estar bien claro en cuanto no se está estipulando el tema de la confrontación de funciones. Nosotros consideramos que la salud pública es parte de la doctrina para la cual se deben los grupos profesionales, que es la población. No podemos dar y sesgar la intervención de grupos profesionales a los intereses de los grupos profesionales, sino que tenemos que nosotros describir que sí existe una filosofía, un principio de los biólogos que tenemos que considerar como un eje temático de la intervención para la salud de la población. Entonces, la biología se ha generado mucho más antes, tenemos el padre de la biología que es Aristóteles. Imagínense, tenemos años, tenemos premios Nobel de lo que es laboratorio en cuanto a la biología. Los tecnólogos no tenemos ninguna descripción en el plan. Entonces, lo que queremos aclarar es que acá el tema es claro. Se habla del artículo segundo, en el numeral 2.4, en el tema de competencias, y eso ya se aclararon. Competencias son argumentos que se tienen que hablar en razón a la necesidad de la población. Y nosotros, si se habla de malla curricular, en todas las universidades del Perú en las cuales están los biólogos, estamos bien claros que en la malla curricular sí están los cursos, desde los básicos hasta los más complejos, como por ejemplo la paracitología, la biología. Entonces, ahí al parecer no se desconoce tal vez la malla curricular de las universidades. Es por eso que nosotros agradecemos esta entrevista, para poder aclarar de repente de que sí es cierto que hay un desconocimiento de parte de los tecnólogos de la malla curricular de las universidades que ejercen el tema de la biología. Hoy día circula en medios de comunicación nacional un comunicado de los tecnólogos médicos. En alguno de sus puntos dice lo siguiente, los tecnólogos médicos, en estos momentos estamos viendo que otras profesiones pretenden legalizar el intrusismo que vienen ejerciendo desde hace varios años, queriendo prevalecer que el llegar primero prima sobre el profesionalismo. ¿Son los biólogos intrusos en la actividad del tecnólogo médico? ¿Es cuán cierto es ese intrusismo? Miren, como describimos, no tenemos nada que describir en cuanto a lo que se refiere a las inconsistencias de conceptos. El colegio de biólogos desde 1972 venimos ejerciendo a nivel de todas las universidades, en la malla curricular, como vuelvo a repetir, en competencias de laboratorio clínico. Es tanto así que, por ejemplo, acá en la Red Salud Amanda tenemos 26 laboratorios clínicos que trabajan por más de 16 años. Es decir, la población de Ayacucho está siendo atendida históricamente por un grupo profesional de biólogos. Entonces, hay un tema de historia en el tema de lo que es la biología. Entonces, no existe intrusismo y no puede existir intrusismo porque acá no ha habido ningún tecnólogo hace 10, 15 años y no ha ejercido y no ha planteado la problemática de la salud pública del departamento. Nosotros vemos de manera integral la salud pública. Si vemos la agenda, por ejemplo, de lo que son las metaxenias, tenemos que ver el tema también del diagnóstico en laboratorio. ¿Cómo estamos controlando y vigilando la tuberculosis en Ayacucho como departamento? Justamente haciendo la vesiloscopía. Yo no tengo conocimiento de que un tecnólogo haya hecho el diagnóstico en todos estos años de la tuberculosis. Salud pública también es controlar la tuberculosis. ¿Quién hace el diagnóstico de la malaria? ¿Quién hace? Es el biólogo por dos años. Hemos controlado la malaria. Ahora estamos hablando de la chikungunya. Estamos hablando del dengue. ¿Quién es el que históricamente en Ayacucho está afrontando esta realidad? Es el biólogo. En ninguna parte de la historia de Ayacucho se habla del tecnólogo. Eso está claro. Entonces, solamente aclarar que lo sería un tema. Ahora, por otro lado, esto se está viendo ya a nivel del Congreso de la República. Hay marchas y contramarchas. ¿Qué información tienes hoy, domingo 18 de marzo? Miren, es solamente hacer extensivo a la población ayacuchana. La segunda universidad del país, señores oyentes, de este canal prestigioso 25, es la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamá. La segunda del país en creación. Y la segunda universidad matriz de todo lo que es la realidad ayacuchana está generando biólogos por muchos años. Por lo tanto, exigimos, solicitamos, convocamos a que se vaya a realizar una marcha nacional a nivel de todo el país, dirigiéndonos a la ciudad de Lima, para que nosotros podamos ir y desplazarnos con más familias. Porque los biólogos, de los 748 biólogos adscritos y de los 15.400 que tenemos a nivel nacional, no significa nada la cantidad de tecnólogos. Por lo tanto, nosotros estamos convocando a toda la población, porque un biólogo significa el espíritu, el alma también, de la Universidad San Cristóbal de Guamá. Porque estamos asumiendo toda la responsabilidad de salud pública en el laboratorio, y digo, ¿qué es el ítem que están considerando como quiebre o observado a nivel de los fenólogos? No se habla de otras agendas, pero sí tenemos que trabajar a nivel de los congresistas. Bien, y finalmente, ¿qué pasaría, señor decano, si no se aprueba esta nueva ley de trabajo del biólogo y se le da, tal vez, la razón a los senólogos médicos? ¿Cuál va a ser la posición del colegio? El tema es concreto. La ley no puede ir por detrás de los principios y de la mayoría temática del biólogo. Eso es claro. El biólogo va a seguir trabajando, el biólogo no está construyendo una ley, señores pobladores de Ayacucho. El biólogo no está generando una ley, solamente está consolidando lo que ya históricamente hace. Por lo tanto, haya afirmación o no, el biólogo seguirá ejerciendo sus funciones a nivel de Ayacucho y también seguiremos trabajando en la aprobación de la nueva ley, del proyecto de ley de biólogo.